Este es mi línea caminando en consagrera Este es mi línea en la cima de la arena Y si te digo que esta noche estoy tomando Adelante, ah, suéltate Yo quiero tu mano, yo quiero tu gris Yo quiero, tú quieres, tú quieres Eres bonita, tú quieres mi señal Es un acento de cadera, siento en mi cadera Te quiero en mi barco, tú quieres mi escola Te quiero en mi chica, yo quiero las horas Tú quieres mi señal, tú quieres esta en mi cadera Siento en mi cadera Siento en ese mar, es que vas a amar Es más a amar y te vas a usar Es más a amar y te voy a amar Yo tengo mi beso, es puro interés Yo estoy tranquila, aquí mirando con satélite Yo soy la chica de la arena, ya está buena Y si te digo que esta noche estoy tomando Adelante, ah, adelante, ah, adelante Este es mi línea caminando en consagrera Este es mi línea en la cima de la arena Y si te digo que esta noche estoy tomando Adelante, ah, adelante, ah, adelante Adelante, ah, adelante, ah, adelante, ah, adelante Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!